Es un youtuber y juega Minecraft. Vicente lleva dos años en la escuelita, desde que le dio cáncer. Para él es súper importante ir a la escuela, le gusta estudiar, le gusta aprender a leer. Todo lo que él le enseña a él le gusta. Yo muy feliz porque lo pasan a buscar. Yo como mamá estoy tranquila que él va a llegar bien a la escuelita. Va bien en el furgón, con sus compañeros, con el tío que lo va a buscar. Si no lo fueran a buscar en el transporte, a mí igual se me complicaría mucho. Porque para nosotros llevar a Vicente a la escuelita, las micro a esa hora van llenas, el metro igual. Para él es súper complicado. Un estudiante con cáncer, por su condición de inmunocomprometido, está en una situación de mayor riesgo frente al COVID. Nuestro objetivo es entregar el traslado seguro, evitando los riesgos de contagios e infecciones que conlleva el transporte público. Y mejorar la asistencia a clases en tiempo de COVID. Mi hija cuenta con un transporte seguro para trasladarse a su escuela oncológica. Me parece súper importante que se protegen, ya como sabemos, del COVID-19 y de muchas inseguridades que puedan pasar en la calle. Les agradezco muchísimo, ya que es una gran ayuda. La importancia de que nosotros, al transportar estos niños con cáncer, es la seguridad. Nosotros vamos a distintos sectores de Puente Alto, que son muy vulnerables, muy riesgosos. Vamos bajo de Mena, La Pintana. Que los papás tengan la seguridad de que nosotros llegamos con los niños al colegio y llegamos a sus casas. Soy mamá de Benjamín Cortés. Él va a la escuelita oncológica del Sotero del Río. Es súper importante el traslado que la escuelita realiza, la fundación. Por las infecciones que pueden haber afuera, los virus que pueden tomar ellos, porque son niños igual que hay que tenerlos con mucho cuidado. Muy agradecida a la escuelita por el traslado que hacen, porque es una gran ayuda a nosotros como papás.